Solo Solo querías palabras y yo te di mi vida Solo querías un cuento y yo curarte las heridas No importó que pusiera una estrella en tu pelo Te di mi corazón en forma de una nave para llegar al cielo Y se vistió para ir a la cita bajo el aguacero Y se olvidó que en casa le esperaba para tejer sus sueños Es triste describir la reina de esta historia La que cambió su trono por un poco de oratoria Le falló la experiencia y la psicología Él se metió en su mente y ella con su paciente se divertía Él le mostraba versos que se apara a su novia Y ella los tomaba como si era ella la de las fantasías Y él le mostró un mundo de palabras tan frágil como el viento Y ella olvidó que lo real en casa se estaba muriendo Que triste describir la reina de esta historia La que cambió su trono por un poco de oratoria Que triste describir la reina de esta historia La que cambió su trono por un poco de oratoria La que cambió su trono por un poco de oratoria La que cambió su trono por un poco de oratoria La que cambió su trono por un poco de oratoria Y ella le mostró un mundo de palabras tan frágil como el viento Y ella olvidó que lo real en casa se estaba muriendo Que triste describir la reina de esta historia La que cambió su trono por un poco de oratoria Que triste describir la reina de esta historia La que cambió su trono por un poco de oratoria La que cambió su trono por un poco de oratoria ¡Suscríbete al canal!